Así quedó el carro en el que viajaba Oscar Taveras. Pasa sus resto. Aquí les queremos presentar una imagen del vehículo en que viajaba el prospecto Oscar Taveras, no mostraremos ninguna imagen del cuerpo del pelotero dominicano por respeto a sus familiares. Como publicamos antes el joven murió en un accidente de tránsito en la carretera Jamao Cabarete en Puerto Plata en su país natal República Dominicana. Taveras que había debutado la temporada pasada en grandes ligas y que tenía mucha posibilidad de jugar béisbol invernal con el equipo de las Águilas. Pasa su alma y a la de su novia que también murió.